Ok, entonces aquí tengo el bol en donde voy a dejar remojando las almendras Voy a aprovechar y lo voy a pesar de una vez para decirles qué cantidad de almendras voy a usar Voy a aprovechar las almendras que tengo aquí en una bolsita totalmente improvisado Acá tengo 88 gramos de almendras Lo que voy a hacer es añadirle agua filtrada, ya vuelvo Tal que así, suficiente para cubrirla, para que todas estén en remojo Y vamos a cubrir el recipiente Les puedo dejar el link de estos cobertores de silicón, son reutilizables, está genial Vamos a cubrir el recipiente y lo vamos a dejar en la nevera durante unas 8 horas mínimo Yo estoy poniendo esto en remojo a las 10 de la mañana Vamos a ver si hacia las 6 de la tarde más o menos Debería sacarlas de la nevera y preparar la leche de almendras Y luego les voy a explicar qué vamos a hacer con ese bagazo que nos va a sobrar de las almendras Que es espectacular y no se tira Ok, pues ya pasaron nuestras 8 horas Ahora lo que vamos a hacer es colar esta agua y vamos a procesar con agua fresca Ok, ya las escurrí, las puse en el colador Y ahora vamos a llevar nuestras almendras al procesador En mi caso voy a usar el vaso de la ninja Y le vamos a añadir agua Manto menos agua le añada, pues más concentrada y más espesa nos va a quedar nuestra leche de almendras Yo creo que le puedo añadir más de una taza Una taza y media, dos tazas para estas cantidades de almendras Ok, voy a buscar el agua Y aquí tengo una taza, estoy usando agua filtrada Y sí, le voy a añadir otra taza Y vamos a procesar La voy a procesar así mismo sin añadirle ningún aditivo Después cuando ya la tengamos lista podemos añadirle pizca de sal, edulcorante, vainilla A mí me gusta tal cual, plain, un sabor a almendra, más nada Ok, aquí está nuestro resultado Voy a usar esta tela Me encanta para colar Ya se la mostré cuando hice el jugo verde en licuadora Les voy a dejar el link Arriba a la derecha o en la cajita de info Entonces aquí está el resultado Esta es nuestra leche de almendra Y vamos a ir colando Voy a colar en dos partes Para que no me haga un desastre Lo que hacemos es nada Presionar Y exprimirle lo máximo posible Para sacarle todo ese jugo a la almendra Toda la leche Entonces yo voy a seguir aquí Ya les muestro el resultado final Y lo que vamos a hacer con este bagazo que nos va a sobrar Bueno, como pueden ver Esta, así va quedando la leche Y el bagazo Es este Este Así nos va quedando Sequito, sequito Entonces voy a continuar Con lo que me queda por exprimir Y ya regreso Aquí tenemos el resultado Ya tengo aquí toda la leche que salió De los 88 gramos de almendras La voy a guardar en un recipiente hermético En la nevera Para consumir en el desayuno Cuando te hagas el café Un matcha Un golden latte La bebida Que más te guste Entonces tenemos esto en el refrigerado En la nevera Lo puedes usar también Para hacer tu pudín de chía Cualquier preparación Que requiera bebida vegetal Esta es la mejor opción Porque es Natural 100% No tiene Te aseguras de que no tiene Ningún aditivo Extra Como las leches comerciales O las bebidas vegetales comerciales Que llevan Este Espesantes A la larga Si es algo que consumimos A diario Pues lo mejor Es que sea lo más natural posible Entonces voy a refrigerar esto Y vamos a A la preparación De nuestro queso De almendra Por cierto No sé si has visto Mi camiseta nueva Pero Ya diseñé yo Mira La estoy estrenando hoy No es linda Les voy a dejar El link también A Este Los diseños que tengo De camisetas Puedes hacer tus tacitas De café Camisetas De manga Corta Manga larga Sin manga Bastantes opciones Para elegir Y distintos colores Me encantó este verde Que es Precioso Bueno Si les gusta Por favor comenten Porque Me interesa saber La opinión De todos ustedes Bueno Ahora sí Vamos con el queso Ok Aquí estamos Ya tengo aquí Todo preparado Para hacer Mi Quesito de almendra Entonces vamos a Colocar El bagazo Completo En un bol Le voy a añadir Una taza de agua Bueno Vamos a empezar Con media Que podría ser También Leche de almendra De la misma Que acabamos de hacer Sí Le voy a añadir La taza completa Yo no pelé Las almendras Porque realmente No me importa Tener la piel Pero sí Las puedes pelar Antes de triturarlas Le vamos a añadir Para darle sabor A Algo que le da Ayuda a dar sabor A queso Es la levadura Nutricional Esto es opcional Pero Me gusta Agregarla Le voy a añadir Como Casi dos cucharadas Añadir Entre una cucharada Y media Y dos cucharadas Según Tu gusto Lo ideal Es que tú Vayas probando También Y vayas encontrando Tu sabor Favorito Un cuarto De cucharadita De sal En mi caso Voy al sal De Redmond Le voy a añadir Una pizca De pimienta Dos pizcas Como te digo Esto va todo Al gusto Y El ingrediente Principal Para espesar Es el agar agar Le vamos a añadir Un cuarto De cucharadita Y esto Lo vamos a llevar A El fuego Lo vamos a llevar A una olla Y a cocer ¿Por qué? Porque el agar agar Que es un alga Va a ayudar a espesar O a gelatinizar La mezcla Necesita calor Para activarse También podrías usar gelatina Pero Si eres vegano El agar agar Es la mejor opción Podrías añadirle En este punto Las especias De tu preferencia Puedes añadirle orégano Tomillo Ajo en polvo Yo lo voy a dejar Así al natural Y lo vamos a llevar A una olla A cocción Ok Les cuento Fuera de cámara Lo que hice fue Volver a triturarlo Porque me pareció Que estaba Todavía La almendra Como que Tenía trocitos Como un poco grandes Entonces decidí Llevarlo A la misma Ninja A la licuadora Y volví a triturarlo Unos segundos Por eso ahora Lo ves como Más cremoso Agarró como Una mejor consistencia Entonces ya lo tengo En mi olla Una cosa que le voy a añadir Que me faltó Anteriormente Es un poquito De aceite de oliva Le voy a añadir Una cucharada Virgen extra Por supuesto Y ahora sí Vamos a remover Y dejar que el calor Vaya ayudando A espesar Nuestro queso El agar agar Se va a activar Con el calor Hay que dejarlo hervir Por lo menos De 3 a 5 minutos Y ya tendríamos Lista la mezcla Para llevar a un molde De cristal Yo utilizo Los que son tipo Pyrex Ok Entonces ya Regreso Voy a dejar Que esto empiece A hervir Y ya les voy a ir Mostrando el proceso Ya esto Está agarrando Temperatura En este momento No dejo de remover Para que Este Se vaya formando Nuestra mezcla Realmente ya está Prácticamente lista Voy a dejar A ver si hierve Al menos por Uno o dos minutos Y yo creo que Ya sería suficiente Para llevar a Nuestros moldes Mira como está O sea Les voy a mostrar Una vez La textura Como va En este momento Y ya les muestro De aquí A dos minutos Ok Aquí lo tienen Creo que ahora Desde aquí Hay mejor luz Miren como está Bastante más espesito Y esto va a espesar Mucho más Cuando se enfríe O sea Es la acción Del agar agar Este nos va a quedar Como un queso Fresco Que casi casi Se puede hasta untar Entonces tengo El recipiente De Pyrex Tipo Pyrex Déjame apartar Esto por aquí Le voy a espolvorear Un poquito De orégano Que va a quedar Por encima De nuestro quesito Como un toque Le quiero dar Pero bueno Eso ya va A gusto Acá Aplanamos Todavía puedo Echarle un pelín más Si estas cantidades Da más o menos Justo Para este Recipiente Esto va a dejar Que temple A temperatura ambiente Primero Luego lo tapamos Y lo dejamos Enfriar en la nevera Hasta el día siguiente O por lo menos Yo diría Mínimo Mínimo Unas seis horas Ok Nos vemos mañana Y aquí está el quesito Después de haber pasado La noche Mira Totalmente compacto Ahora lo que vamos a hacer Es desmoldarlo Lo que va a hacer Es pasarle Esta espátula Por todo el bordecito Para ayudar a despegar Aunque él debería salir Muy fácil Realmente está sueltecito Tenemos que ayudarlo A despegarse Del recipiente Le doy unos golpecitos Así Y ya lo tenemos Sueltecito Perdón Que no lo vieron Le damos unos golpecitos Boca abajo Y ya lo tenemos listo Entonces lo que voy a hacer Es pasarlo A mi tablita Donde lo voy a presentar Espectacular Ya lo vamos a probar Le voy a dar Una tajadita Y ya lo vamos a probar Un momentito Que primero vamos a hacer Unas fotos Y ya lo vamos a probar Y ya lo vamos a probar Divino Cremocito Delicioso Espero que teníamos a probar Esta leche de almendro Ya ves que es súper fácil De hacer Y natural Hasta el próximo video Chao Chao